Y ya conocemos los resultados. Quien ingrese a Chile ilegalmente o intente ejercer actos de soberanía en nuestro territorio, se va a preso. Y será la justicia la que determine su futuro, porque en Chile hay una justicia independiente y tenemos un Estado de Derecho. Así que eso es lo que puedo decir en caso que ustedes tengan alguna...